This is WURN 107.1 FM, Quilargo, Miami, Florida. Este programa es una presentación de Ventilex, extractores de aire industriales Alfa 48 y Alfa 36, para almacenes y recintos de gran tamaño. Las noticias, protagonistas y tendencias del momento, con César Miguel Rondón, en conexión, la voz que cuenta la historia, mientras ocurre. Muy buenos días, son las nueve en punto de la mañana de este viernes 3 de mayo del año 2024, y en este momento, a las nueve en punto de la mañana, usted está sintonizando en conexión, por éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular, si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí es donde yo recibo el saludo de Hugo Boscan, desde Jativa, en Valencia, impresionado por el meeting de Maracaibo, en Maracaibo de María Corina Machado. Douglas Isturis nos saluda desde El Salvador, Henry Moreno, desde Atlanta, un día muy lluvioso y nublado. A Alfredo Eduardo Pedrique, con Marianela, en Dulcinela, Toronto. José de Villa, en Maracaibo, con un abrazo estrangulante. Carlos Cuevas, en Westchester, Pensilvania. Xavier Migueis, en Barcelona, España. Jesús Aguiar, en Arequipa. Perú, Juan Bautista González, en el estado Zulia. Zahed Abón, en Orlando, Aura Castro, de Amador, en Panamá. Magali Hernández, en Dublín, Irlanda. Guillermo Trián, en Humboldt, Texas. María Alejandra Alfonso, en Gainesville, aquí en Florida. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan gentil, desde Caracas. Gladys Melet, ofreciéndole cafecito a todos. Muchas gracias, querida Gladys. Mimony Ani, en Bogotá. Nelsa Vivas, no nos dice desde dónde, pero igual nos saluda. Muchas gracias. Javier Martínez, en Atlanta. Edgar Bravo, en Madrid. Tania Quiñones, en Maracay. Chere Ramos Graterol, nos dice, las chicharras anuncian y nada que la lluvia llega. Estamos inmersos en el humo, allá en Caracas. Johnny Vermole, en un maravino, en Valladolid, España, donde murió pobre y abandonado Cristóbal Colón, según aprendí en la escuela. Oscar González, en Orlando. Gloria Herrera, en Bogotá. Juanita Cachacote, en Guanta, el puerto de Guanta. Antonio Rodríguez, el Mike Malón, nos saluda hoy desde Houston, bajo Aguacero. Gracias por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola, para Éxito 107.1 FM, en Miami. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, aquí estoy todavía golpeada de una noche que fue maravillosa en ese lanzamiento del libro de Moisés Naim y la posterior cena, esa velada maravillosa con él y su esposa. Y bueno, aquí estamos, nos levantamos un poquito golpeados, pero con ganas de trabajar. Así es. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz viernes. Gracias. No viniste en pijama, ¿no? Vino cómoda, más bien. Muy bien, es viernes, es viernes, se permite. Apoyando a Floralicia en la producción informativa está Mariel Sofía Rodríguez, allá en Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días y feliz viernes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Pero date más volumen. Buenos días. Así es. Así sí. Ya es viernes. Y ante el micrófono, ¿quién tiene el gusto de hablarles? César Miguel Rondón. Hoy, 3 de mayo, es el día de San Felipe. Así que felicitaciones a todos los felipes y felipas. Es día de Santiago el Menor y San Ebencio. Ebencio con Z. Recuerdo un guabancó de patato que decía, pero, ah, no, no, ese era Venancio. Pero Venancio los hombres no lloran. ¿Cómo no va a llorar si le llevaron a la señora? En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que para el día de hoy la luna va menguando en Pisces. La luna de Pisces es la luna de la meditación, la luna de la espiritualidad, la luna de la caridad, la luna para algún retiro espiritual, dulce y apartada senda por la que han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Escribió esos versos Fray Luis de León hace ya un buen rato. Y esa luna en Pisces va a estar allá arriba hasta mañana sábado cuando a las 4 y 41 de la tarde menguante entrará en Aries. Y en Aries permanecerá por todo el resto del fin de semana. Luna de rapidez, luna de energía, luna para tomar decisiones sobre la marcha y plantearse retos. Por el día de hoy, luna menguante en Pisces, sol en Tauro. Así tenemos este viernes 3 de mayo del año 2024. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En esta fecha se evalúa el estado de la libertad de prensa a nivel mundial, la defensa, los ataques a la independencia de la prensa y de los periodistas, y se rinde homenaje a aquellos profesionales del periodismo que han perdido la vida en el ejercicio de su labor. Por favor, es también el Día Internacional de la Tuba. He debido leer esto antes para tener preparado algún solo de tuba, ¿verdad? Ese instrumento de viento tan importante, un sonido muy grave, profundo. Joel Day fue quien tuvo la iniciativa, él era tubista. ¿Tienes ahí una tuba? A ver, vamos a ver si tenemos la tuba, algún solo de tuba. A ver, dale, dale, a ver. Lindo eso. Muy bien, Carlos, muy bien. Hay un disco maravilloso de Taj Mahal, donde él hace blues con cuatro tubas. Y eso suena como se diría gordo. Es el Día Internacional del Rap. Dice acá, se celebra el 3 de mayo. El primero nace el noveno principio, el Hip Hop KRS, Lawrence Chris Parker, nacido... Bueno, no entiendo aquí. Pero en todo caso, es el Día Mundial Internacional del Rap. No tenemos ningún rap. No, está bien, sigamos. Y es en Venezuela. Hoy es el Día de la Cruz de Mayo. El origen en Venezuela y en algunos países de América Latina se remonta a los tiempos de la conquista. En aquella época, los misioneros desconocían el lenguaje de los nativos y debían encontrar la manera de difundir el cristianismo. La cruz fue la representación que utilizaron en las comunidades en las que buscaban cumplir con el propósito. La simbología religiosa, la Cruz de Mayo, marca el inicio de la época de cosechas y el inicio de la temporada de lluvias. Hoy, pues, Día de la Cruz de Mayo. Y felicitaciones a las cruz, a las crucitas. Recuerdo tanto a Crucita Pimentel. En el sol sale para todos. Bien, el programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a comenzar en Madrid con el semiólogo Aquiles Esté. Hay una simbología muy interesante. Floralisa fue la que llamó la atención sobre esto. Hemos pasado del caudillo macho, el macho que lo sopro podía todo, el caudillo a lo Chávez, a la madre que protege y consuela, que es la imagen que nos está brindando ahora María Corina Machado. Uno ve cómo acuden a ella emocionadas las personas, la abrazan. Y ella protege, ¿verdad? Ahí ha cambiado la simbología de manera interesante. Luego vamos a conversar con el economista Alberto Bernal. La inflación sigue siendo una prioridad en la mente de los estadounidenses cuando se trata de sus problemas financieros. Según la encuesta Gallup, el 41% de los estadounidenses mencionaron la inflación como el problema financiero más importante que enfrentan. En Nueva Orleans vamos a conversar con el sociólogo David Smilde. Él es un estudioso de la circunstancia política venezolana. Y con él vamos a abordar el peso de la vinculación que está procurando Maduro en tiempos electorales con los diversos cultos evangélicos que hay en Venezuela que han crecido de manera considerable. El bono El Buen Pastor y el plan Mi Iglesia Bien Equipada procuran atraer el voto de los evangélicos que ha crecido de manera considerable. Agreguele usted a esto que la Iglesia Católica cada día está más enfrentada al régimen. En Orlando vamos a conversar con Jesús Seguía. Seguía es presidente de Acting Cup que nos tiene los resultados de su última encuesta, su último estudio de opinión. El 62% de los encuestados votaría por Edmundo González Urrutia. El 62%, apenas 20% por Nicolás Maduro. Así están las cosas. Y vamos a conversar con el gran novelista venezolano Alberto Barrera Tisca en Ciudad de México a propósito de su más reciente novela, magnífica novela, El fin de la tristeza se llama. En La Serena, Chile, vamos a conversar con la doctora Kathy Vivas. Ella es astrónoma del Observatorio Interamericano. Y con ella vamos a hablar del espacio exterior. ¿Por qué Chile es un lugar ideal para la astronomía? El foro de hoy es un término que le gusta mucho a Floralicia. Living apart together. Viviendo separados juntos. Esta es la nueva forma de hacer pareja, sobre todo en las parejas maduras. Tú en tu casa y yo en la mía. Somos pareja, pero no compartimos el lecho conyugal. Bueno, se entiende que se comparte, pero no cotidianamente. No se comparte el mismo techo. Cada quien en su vida, pero juntos. Esto lo vamos a abordar con Héctor Dunn, psicólogo clínico en Bogotá. Y con la psicóloga clínica Alicia Núñez Paredes en Ciudad de México. Ese es el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Viernes 3 de mayo. El 3 de mayo de 1469, nació Niccolo Machiavello, filósofo y escritor italiano. Figura relevante en el renacimiento italiano. Y el autor de uno de los grandes tratados de la ciencia política, el príncipe. Según el calendario gregoriano, tal día como hoy, en 1616, falleció William Shakespeare. Según el calendario gregoriano, según el juliano, no. El 3 de mayo de 1919, partió de Nueva York el primer vuelo de pasajeros en el continente americano. Fue un vuelo muy cortito porque despegó de Manhattan, de Nueva York. Creo que era en Queens donde estaba la pista y aterrizó en Atlantic City. Pero bueno, fue un vuelo de pasajeros. El 3 de mayo de 1937, Margaret Mitchell gana el premio Pulitzer por su novela Lo que el viento se llevó, que luego fue llevada al cine dos años después y arrasó pues con los premios Oscars en 1939. El 3 de mayo de 1938, en España, en plena guerra, se restablece la compañía de Jesús. La compañía de Jesús ha tenido a lo largo de su historia no pocos enfrentamientos con el poder. El poder con gobiernos, poder incluso con el mismo Vaticano. El 3 de mayo de 1948, Tennessee Williams obtiene el premio Pulitzer por su obra Un tranvía llamado Deseo. 3 de mayo de 1965, se da la primera transmisión de televisión por satélite. 3 de mayo de 1992, en Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos, la absolución de cuatro policías. Que habían apaleado brutalmente al ciudadano afroamericano Rodney King, ocasiona tres días de revueltas raciales, con un balance terrible de 58 muertos y graves daños materiales. El 3 de mayo de 2018, la banda terrorista ETA pone fin a su ciclo histórico y se disuelve, dejando atrás 853 víctimas y más de 700 atentados. Pretendieron hacer borrón y cuenta nueva, pero todavía están allí las heridas abiertas sin restañar en lo más mínimo. Yendo al mundo de la música, el 3 de mayo de 1921, nació el gran Cuco Sánchez. La grabó todo el mundo, Pedro Infante, Jorge Negrete, el propio José Alfredo, pero esta es la versión de su autor, Cuco Sánchez. El 3 de mayo de 1933, nace el Godfather of Soul, James Brown. I got you, I feel good. Uno de sus grandes, grandes éxitos. Al año siguiente, el 3 de mayo de 1934, en Nueva Jersey, nació Francesco Stephen Castellucho. Pero si yo le digo así, usted no sabe quién es. Ahora sí le digo Frankie Valli. Frankie Valli, que está cumpliendo hoy 90 años, y lo increíble es que hace un par de meses estuvo presentándose aquí en el Hard Rock Café, con bandas, show, espectáculos. Eso sí, no se movía en el escenario, estaba parado siempre. Hizo todo el show en el mismo sitio, pero la voz intacta. El Editorial, con César Miguel Rondón. La imagen no se me ha borrado. Me impactó mucho en su momento. Un hombre arrodillado, abrazaba por la cintura, llorando de manera desconsolada, a Hugo Chávez. Un Hugo Chávez en ese entonces flaco, depositario, pues de todas las esperanzas de los venezolanos, trataba de consolarle. Recuerdo que fue en un evento donde Hugo Chávez anunció el plan Bolívar 2000. A partir de ese plan, pues, deberían los dólares, los millones, para el mundo militar y hasta el sol de hoy. No supimos nunca qué pasó con ese dineral. Lo importante, lo que quiero destacar, es que Hugo Chávez llegó como el vengador de los pobres, el vengador, el que iba a acabar con todos los políticos y que vino para sembrar distancias, diferencias, odios entre los venezolanos. Y los más desamparados, pues, buscaron en el consuelo. Un cuarto de siglo después, ya Chávez no está, está su heredero y la cosa ha sido mucho peor. Pero entonces, el pueblo venezolano sigue en la búsqueda. El desconsuelo permanece, el desamparo permanece. Y el pendular de la historia nos ha llevado a dónde. Nos ha llevado al extremo distinto. Ahora es una mujer, una mujer blanca, de origen, como se dice, mantuano, pues, que ha dedicado su vida a la política y que está representando esa misma ansiedad, esa misma ilusión, esa misma esperanza de redención. Y es ahora ella la que consuela. Así como me impactó la imagen del hombre arrodillado que abrazaba por la cintura a Hugo Chávez, no deja de ser impactante la imagen de una mujer en silla de ruedas, que llora desconsolada en el hombro de María Corina Machado. Y esta la consuela. La mujer trata de secarse las lágrimas, se las seca María Corina. Y dice ella, no sabes cuánto he orado por ti, María Corina. No sabes cuánto rezo por ti. Y María Corina la consuela. Y hemos pasado entonces del caudillo machista que podía todo a la mujer, que es madre, que consuela, que protege. La maternidad, el matriarcado en Venezuela pesa mucho más que el patriarcado. Sobre todo luego de generaciones de lamentable paternidad irresponsable. Y entramos en un nuevo ciclo. Ojalá haya redención en esas masas que buscan consuelo. Porque sería ya muy, muy triste y muy penoso. Otro golpe. Veinticinco años después, el péndulo está en otro extremo. Ojalá sea esta la oportunidad. Nueve y veinte minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este viernes 3 de mayo. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Esa jovencita, cuando la cantó era una jovencita, está cumpliendo en el día de hoy 74 años. Su nombre es Maddie Hopkins y en los 60 impuso ese tema, Those Were The Days. Originalmente se dijo que era una composición de Paul McCartney. Pero en realidad no era una composición de Paul McCartney. Paul McCartney la había escuchado y era un tema popular ruso. De hecho, si usted la escucha, pues hasta una balalaica estaba al fondo. Y a las nueve y veinticuatro minutos de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes de este viernes 3 de mayo. La policía ha arrestado a casi dos mil doscientas personas durante protestas pro-palestinas en campos universitarios en todo Estados Unidos en las últimas semanas. A veces utilizando equipos antidisturbios, vehículos tácticos y artefactos explosivos para despejar campamentos de tiendas de campaña y edificios ocupados. Un oficial disparó accidentalmente su arma dentro de un edificio administrativo de la Universidad de Columbia en Nueva York mientras despejaba a los manifestantes acampados en el interior. Un recuento de The Associated Press registró al menos 56 incidentes de arrestos en 43 colegios o universidades diferentes de Estados Unidos desde el 18 de abril. Las cifras se basan en informes The Associated Press y en declaraciones de universidades y agencias policiales. En el juicio a Donald Trump en Nueva York en la segunda semana de testimonios, el caso ha de concluir hoy después de que los jurados escuchen la prueba potencialmente crucial, una grabación de Trump y su entonces abogado Michael Cohen discutiendo un plan para pagar a una ex modelo de Playboy que afirmó haber tenido una aventura con Donald Trump. La grabación fue hecha antes de que ganara las elecciones. En un momento de la grabación, Cohen reveló que había hablado con el entonces director financiero de la organización Trump, Allen Weisselberg, sobre, cito, ¿Cómo organizar todo con financiación? Y se puede escuchar a Trump responder, ¿Cuánto tenemos que pagar por esto? ¿1.50? Fin de la cita. Colombia, por boca de su presidente Gustavo Petro, rompió relaciones diplomáticas con Israel, sin abordar cómo esa decisión podría afectar al ejército de Colombia, que utiliza aviones de combate y ametralladoras construidas por Israel para luchar contra los cárteles de la droga y los grupos rebeldes, y al acuerdo de libre comercio entre ambos países, que entró en vigor en el año 2020. El gobernante partido conservador en la Gran Bretaña está sufriendo grandes pérdidas a medida que se conocen una serie de resultados electorales hoy viernes, lo que aumenta la presión sobre el primer ministro Richie Sunak antes de unas elecciones generales en el Reino Unido, en las que parece cada vez más probable que el principal partido opositor, el Partido Laborista, regrese al poder después de 14 años. Hasta hoy en la mañana, hora de Greenwich, con apenas una cuarta parte de los 2.661 escaños contados, los conservadores habían perdido 122, mientras que los laboristas habían subido 52. Las Fuerzas Armadas de México derrocharon mucho más allá de su asignación presupuestaria original el año pasado, y gran parte del gasto se utilizó para los proyectos favoritos del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya y la Aerolínea Estatal que creó, Mexicana. Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como se le conoce, ha utilizado al ejército para construir infraestructura que considera su legado, aumentando su presupuesto en un 150% desde que asumió el cargo en 2018. El Ministerio de Defensa gastó 29% más de lo que aprobó el Congreso. El gobierno gastó 600 millones de dólares más en el Tren Maya. El Departamento de Salud y Servicios Humanos en Estados Unidos anunció que publicaría una regla final que extenderá el acceso a Obamacare a las personas bajo el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, que otorga permisos de trabajo y prevención de deportación para personas que llegaron a los Estados Unidos como niños indocumentados. Alrededor de un tercio de los beneficiarios de DACA, conocidos como Dreamers, no tienen seguro médico, según dijo el secretario de Salud, Javier Becerra. La administración espera que 100 mil personas se inscriban en planes de atención médica. La medida del presidente Biden se produce cuando las encuestas sugieren que ha perdido terreno entre los votantes latinos. Si bien los beneficiarios de DACA no pueden votar, los latinos representan más del 90% del programa. Las fuertes lluvias en el sur de Brasil provocaron el colapso de una presa hidroeléctrica y mataron al menos a 30 personas, y medio millón más quedó sin electricidad ni agua potable. Las autoridades culparon al clima extremo, causado por un peligroso cóctel de fuertes vientos, altos niveles de humedad y temperaturas superiores al promedio. El incidente puso de relieve tanto la dependencia de Brasil de la energía hidroeléctrica, que representó alrededor de dos tercios de todo su suministro eléctrico en 2020, como el estado a veces preocupante de sus represas. Colapsos anteriores en 2015 y 2019 dejaron cientos de muertos y provocaron importantes daños ambientales. La semana pasada, los gigantes mineros BHP y Vale ofrecieron un acuerdo de 25 mil millones de dólares por el desastre de 2015, aunque los fiscales brasileños han dicho que esa cifra es insuficiente. Ayer jueves 2, el fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, se pronunció nuevamente sobre la trama de corrupción en la estatal petrolera, la trama denominada PDVSA-Cripto. En la locución transmitida por VTV, mostró un video con el señalado como testaferro del exministro de Petróleo, Tarek El Aysami, Samark López, quien en supuesta confesión dio más detalles de la participación de Leopoldo López y Julio Borges en la asignación de buques petroleros, mínimo ocho barcos, según el fiscal, a cambio de ganancias que superarían mil millones de dólares. Saab informó que solicitarán nuevas órdenes de captura y extradición contra los dirigentes de Voluntad Popular Leopoldo López y de Primero Justicia Julio Borges. La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró que no es inconstitucional la decisión del pasado 4 de marzo del Tribunal Electoral de designar como candidato presidencial a José Raúl Mulino, favorito en los sondeos para las elecciones generales del próximo domingo, en sustitución in extremis del expresidente Ricardo Martinelli, quien fue inhabilitado tras ser condenado a más de 10 años de prisión. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia Panameña, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no es inconstitucional la decisión del Tribunal Electoral del pasado 4 de marzo, según informó en una declaración la magistrada María Eugenia López Arias. La tasa de desempleo en Estados Unidos subió al 3,9% en el mes de abril, una décima más que en el mes anterior, y la economía añadió 175 mil nuevos puestos de trabajo, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales, BLS. La suma de empleos estuvo por debajo de la cifra de abril cuando la economía agregó 315 mil puestos, y también es menor a los cálculos de los economistas que esperaban 243 mil, aunque habían avisado de que la creación de empleos se iba a resentir en la primavera. En los 12 meses previos al de abril, Estados Unidos añadió un promedio mensual de 224 mil nuevos empleos. El Papa Francisco señaló hoy que la libertad de prensa es fundamental para informar de manera no ideológica, esto en un mensaje en la red social X con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Dijo el Papa, cito, La libertad de prensa es fundamental para desarrollar un prudente sentido crítico, distinguir la verdad de la mentira y aprender a trabajar de manera no ideológica por la justicia, la paz y el respeto de la creación. Fin de la cita. En Pakistán, al menos tres personas murieron, entre ellas el presidente del club de prensa de una provincia pakistaní, y otras siete resultaron heridas por un atentado en el suroeste del país, coincidiendo precisamente con el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La explosión tuvo lugar en la provincia de Baluchistán, después de que un ciclista colocase una bomba en el vehículo del periodista Sidique Mengal, cuando éste se encontraba en marcha y escapase, tras lo que se produjo la detonación, según dijo el responsable de control policial del distrito de Kuzdar. Tres personas, incluido Mengal, murieron en el incidente, mientras que otras siete, incluido un policía, resultaron heridas. Miles de personas acompañaron ayer a la dirigente María Corina Machado en la campaña presidencial de la oposición venezolana en un mítin en la ciudad de Maracaibo. El evento se realizó en una céntrica intersección de Maracaibo, frente a una multitud. Machado llegó entre la gente que la abrazaba y besaba, y en su discurso, como en los últimos días, invitó a votar por el candidato opositor Edmundo González Urrutia. Machado habló acompañada por líderes del estado Zulia, aunque estuvo ausente el gobernador Manuel Rosales, que llegó a inscribirse como candidato presidencial en medio del bloqueo contra la plataforma unitaria, que terminó registrando a González en principio de manera provisional. Vamos a traer todo tipo de inversiones al Zulia para que este estado se convierta en el más próspero de América Latina, prometió Machado entre vítores y aplausos. La dirigente llegó al Zulia desde el vecino estado Falcón, donde también se congregó a miles de personas. Antes había estado en el estado portugués, en el llano venezolano. Y ya que hablamos de María Corina Machado y ese fervor que por lo visto está despertando en las masas, en las multitudes, vamos a abordar el fenómeno que ya habíamos asomado en nuestro comentario editorial. Vamos a Madrid. Allí está el semiólogo y analista político experto en temas electorales, Aquiles. Aquiles, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos. Mi gratitud por la invitación. Un gusto estar en tu programa. Aquiles, en el comentario editorial hice una referencia a una foto de los comienzos del chavismo, cuando arrancaba el Plan Bolívar 2000. Y Chávez anunciaba millones y millones de dinero que puso en manos de los militares para cualquier cantidad de planes sociales. Un hombre arrodillado abrazaba a Chávez por la cintura mientras lloraba y Chávez lo consolaba. De eso hace ya un cuarto de siglo. Y sabemos lo que ha pasado en este cuarto de siglo. Pues bien, ha habido un pendular. Y ahora no es un caudillo machista que lo va a resolver todo, sino es una mujer. Una mujer que representa maternidad, que representa consuelo, que representa sosiego, pero está despertando algo parecido. Como semiólogo y como analista político, me gustaría oír tu opinión al respecto. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos pasado del caudillo machista a la madre protectora? Pues mira, yo quisiera empezar diciendo lo siguiente, porque sin duda todo eso que tú mencionas está en la ecuación del fenómeno que es María Corina Machado hoy en día para los venezolanos. Pero esencialmente yo tengo que decir que María Corina no está donde está por esas razones. Eso está en la ecuación, no tengo la menor duda. Y de eso podemos hablar. Y es un tema absolutamente fascinante. Pero María Corina está donde está, en mi modesta opinión, por la razón siguiente. Y esa razón es muy precisa. María Corina puso tempranamente, antes de las primarias de octubre del año pasado, lo que yo llamo un eje de campaña que no ha cambiado. Un eje ganador. ¿Y en qué consiste ese eje? Para mí las campañas se ganan con un eje ganador, valga la redundancia. ¿Y qué es el eje? El eje es un dilema que tú le pones a la población, una audiencia lo suficientemente numerosa que compra ese dilema, y un líder que resuelve ese dilema. Eso lo llamo yo el eje de campaña. ¿Y cuál es ese dilema? Ese dilema que ella puso delante de la opinión pública venezolana fue el siguiente. Yo soy la única, el único, si quieres, esto no tiene género, yo soy el único o la única que saca a Nicolás Maduro del poder. Ese es el dilema que ella puso. Los demás no lo sacan. Los demás están dispuestos a convivir con Maduro, a negociar con Maduro, a cohabitar con el régimen de alguna u otra manera. Ella puso ese dilema. Ese dilema tenía una audiencia lo suficientemente numerosa. Porque ¿qué es lo que queremos los venezolanos? Esencialmente, en este proceso político, es sacar al chavismo del poder, sacar a Maduro. Eso es lo que queremos. Y ella es la líder que resuelve ese dilema. Por supuesto, eso tiene que ver, eso viene muy aderezado de las cosas que tú comentas. Ella es una mujer, ella es mamá, ella ha demostrado una faceta. Ya la tenía, yo la conozco hace muchos años, y ella es una persona muy compasiva. O sea, es una persona de sentimientos muy profundos, es una persona de mucha humanidad. Pero yo creo que eso es secundario en esta ecuación. Ella puso el eje de la campaña tempranamente y no se ha salido de ese eje. Por cierto, ese eslogan, hasta el final, entiendo yo, que no salió de un publicista, de un creativo, que se le ocurrió esa frase genial. Esa frase es consecuencia de ese eje de campaña. Y de hecho, entiendo que fue algún activista, alguien que acudió a alguno de estos mítines tempranamente el año pasado, antes del día de la primaria, y dijo, mira, aquí vamos hasta el final. Y eso se adoptó como eslogan de campaña. Ahora, Aquiles, el hecho de la emoción, porque esto es importante, ¿no? Una cosa es el dirigente frío que habla y otra es el despertar esas pasiones, esas emociones en las multitudes. Eso no lo logran todos. Y así como lo logró en su momento y de qué manera Hugo Chávez, lo está haciendo ahora también María Corina Machado. A mí me llamó la atención, así como el hombre que se le arrodilló a Chávez, me llamó mucho la atención, me impactó una imagen de una señora en silla de ruedas que le lloraba a María Corina, María Corina la consolaba, y la señora lo único que le decía era, he llorado, he orado por ti, no sabes cuánto, yo rezo por ti. Es decir, la señora no le estaba pidiendo nada, la señora estaba simplemente ofreciéndole su oración, su acto de fe. Y me gustaría esto, tu opinión, porque no de gratis María Corina Machado insiste en que esto es una lucha espiritual también. ¿Cómo ves eso, Aquiles? Bueno, porque ella, ella sin duda alguna, pero nuevamente insisto, estos trazos son secundarios al, me parece, al triunfo que ella está teniendo. Ella sí, ella es verdad, ella ya despierta desde hace muchos meses, despierta unas pasiones profundas en la población que solo son comparables a la que han despertado otros líderes históricos, vale decir, Carlos Andrés Pérez o Hugo Chávez, como tú dices. Sin duda, eso está en la ecuación y podemos hablar de eso, yo creo que es muy importante, porque ella ha dicho otras cosas también que la gente ha adoptado como propia. Por ejemplo, ella ha dicho que esta es una lucha espiritual y que esta es una lucha entre el bien y el mal. Y eso, eso, en voces de muchas otras personas sonaría como algo maniqueo, postizo, yo creo que ella lo dice con sinceridad. ¿Sabes? Hay fuerzas malignas echadas a andar en Venezuela desde hace muchos años, fuerzas perversas, y por una parte, eso lo entiende la población, y por otra parte, es un mensaje, es un mensaje de muchísima esperanza. ¿Por qué? Porque la polaridad bien y mal, la gente la asume como normativa, ¿qué quiero decir? Como que siempre, al final de los días, siempre triunfa el bien. Entonces, es un mensaje que da muchísima esperanza, que tiene trazos, si se quiere, religiosos, pero que en verdad, ella lo ve como una lucha espiritual, no es algo postizo, en la boca de ella. No, además que tú dices, bueno, algunos lo verán como maniqueo, y en efecto es maniqueo, pero es que ese discurso maniqueo, es extraordinariamente efectivo, ¿no? Y se recibe, se digiere muy rápido, el bien y el mal, no hay opción, no hay tutía, entre el bien y el mal, me quedo con el bien, generalmente. Yo creo, sí, yo creo, yo creo, permíteme disentir un poquito, yo no, yo no, yo entiendo que puede sonar maniqueo, pero yo creo que en el, en el contexto venezolano, no es maniqueo, o sea, estamos enfrentando una tiranía, no ya una dictadura, o sea, en las dictaduras, Pérez Jiménez era una dictadura, ¿por qué digo eso? Porque en las dictaduras se exponen a la perversidad del dictador, los que se meten en política, pero en las tiranías, todos estamos expuestos a la perversidad del tirano, que es por cierto lo que está pasando, meten preso al que les da la gana, torturan al que les da la gana, intimidan al que les da la gana, que es la población normal, eso está pasando a precios de hoy, entonces, yo creo que no es maniqueo decir que estamos enfrentando fuerzas muy perversas, muy malignas, de muy mala entraña, y eso lo entiende la población. Sin duda. Aquiles, muchas gracias por atendernos en esta mañana, y por tus comentarios y observaciones, muchas gracias. Un gusto, mi gratitud. Aquiles, este es semiólogo, y es experto en estos temas de campañas electorales, nos habló desde Madrid. 9 y 43, una pequeña pausa, al regreso nos ocupamos de la inflación, en Estados Unidos, esto es en conexión, por éxito 107.1 FM, en Miami. Según la encuesta Gallup, se encontró que el 41% de los estadounidenses, mencionaron la inflación, o el alto costo de la vida, como el problema financiero más importante, que enfrentan sus familias, por delante de cuestiones como impuestos, o costos de energía. Este es el tercer año consecutivo, en que la inflación encabeza la lista, y marca un ligero aumento, con respecto al año pasado, cuando el 35% de los encuestados, dijo que la inflación, o el alto costo de la vida, era la culpa de sus dificultades financieras. Ya que estamos en año electoral, ¿qué implica esta observación, este dato que nos da la encuesta Gallup? Vamos a consultar aquí en Miami, con el economista Alberto Bernal. Alberto, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, y mil saludos a la audiencia. ¿Qué nos dice este resultado de Gallup, Alberto? Pues a ver, como tú lo estabas diciendo ahorita, el alto costo, perdón, no el alto costo de la vida, sino el incremento tan importante, que se ha visto en el costo de la vida, pues sigue siendo uno de los problemas, más importantes, para la gente en Estados Unidos, porque pues a ver, uno siente que el salario, ya no alcanza, que ya no llega uno al fin de mes, como llegaba antes, y en muchos casos, en Estados Unidos, hay gente que está teniendo problemas, para llegar al fin de mes, pero es bastante extraño esto, porque al mismo tiempo, tenemos unos datos, que siguen mostrando, que la economía de Estados Unidos, es una máquina, impresionante, de generar empleo, yo no sé tú, Miguel, pero yo, personalmente, creo que cualquier persona, que quiera trabajar hoy en día, en Estados Unidos, consigue empleo, y eso es una bendición, es una bendición, pues gracias a Dios, eso ocurre, y este país es tan dinámico, porque tiene una economía, muy dinámica, pero nuevamente, entiendo perfectamente, la gente, porque yo también lo siento, o sea, yo miro hoy en día, el costo del seguro, para mi automóvil, por ejemplo, costo, miro lo que está costando, salir a un restaurante, lo que están costando, los tiquetes aéreos, y uno dice, qué barbaridad, está realmente, bastante caro todo, y pues uno ya lo siente, bastante más. Ahora, cuando uno escucha a tus colegas, hablar en los términos macro, y escucha las observaciones del señor Jerome Powell, y cómo eso alivia angustias en Wall Street, esos aires positivos, no permean a la población, a ese 41% que le declara Gallup, ¿por qué Alberto? Porque yo creo que tiene un tema muy importante, hay una, y es un tema técnico, pero necesito explicarlo, porque si no es muy difícil, que las personas entiendan. Por favor. Déjame ponerme en los zapatos de Jerome Powell, Jerome Powell es el presidente del Banco Central de Estados Unidos, el mandato de Jerome Powell, es que la inflación, la tasa de cambio de los precios, dentro de la economía, esté en el largo plazo, en 2%, pero también, él también tiene, un mandato constitucional, de asegurarse que la economía de Estados Unidos, genere todo el empleo posible, y eso es muy difícil, porque son dos objetivos, que son mutualmente exclusivos, o sea, es muy difícil, poder bajar la inflación al 2%, sin afectar el empleo, y es muy difícil incrementar el empleo, sin afectar la inflación, porque son como de cierta forma, como dos temas contrarios, ¿qué está pasando? La inflación sí ha bajado, sería muy injusto y deshonesto, decir que la inflación no ha bajado, la inflación tocó un 9% año a año, después de la pandemia, y en este momento, la inflación, incluyendo gasolina, está en 3.5, y dependiendo la medición que tú uses, el mercado usa una medición que se llama Core PCG, son varios índices, pero el más importante es uno que se llama Core PCG, la inflación en este momento es 2.8%, entonces el target, el objetivo es 2%, estamos en 2.8%, todavía falta para llegar a 2%, pero pues ahí vamos más o menos, ahora, ¿por qué la gente no lo siente? Porque que los precios sigan incrementándose a 2.8% o a 2%, implica que la leche que compra la gente en el supermercado, no está bajando de valor, porque eso sería deflación, ¿qué es lo que está pasando? Que la leche sigue muy cara, pero ya no crece a la misma velocidad, el precio no crece a la misma velocidad que crecía antes, y ese es el objetivo de política monetaria, de parte del Banco Central de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, no quiere que la leche, se pase de valer lo que valga en este momento, a valer la mitad, ¿por qué? Porque eso implicaría una deflación, y la deflación es mala, porque si las empresas comienzan a vender con unos precios menores, y tienen que seguir pagando los mismos salarios, etcétera, pues las empresas se quiebran, y al quebrarse las empresas, pues la gente se queda sin empleo, entonces son temas complicados de entender, yo entiendo el malestar de la gente, pero lo que sí sería inexacto decir es que la inflación no ha bajado, lo que pasa es que todo sigue muy caro. Ya, pero esto va a tener su impacto electoral, evidentemente negativo para... Claro. Alberto, te agradezco mucho pues estos minutos y esta explicación tan pertinente, gracias. A ti muchísimas gracias, mil saludos a la audiencia. Alberto Bernal, ese economista, nos habló aquí en Miami, son las 9 y 54 minutos. Las noticias de este momento, en Conexión Radio. Sí, César. ¿Qué tenemos en este momento, Floralicia? Bueno, César, este fin de semana se va a ocurrir aquí en Miami, en la Fórmula 1, que comienza el viernes en el Hard Rock Stadium. La Fórmula 1, como sabemos, es un campeonato internacional de carreras, ha ganado popularidad aquí en los Estados Unidos, debido a la serie documental de Netflix, Fórmula 1, Drive to Survive. El gran premio de Miami, Grand Prix, es una de las 24 carreras del calendario, de este año, y debutó en Hard Rock en el año 2022, como parte de un contrato de 10 años. Esta vez, 20 pilotos correrán 57 vueltas, alrededor del Autódromo Internacional de Miami, navegando por curvas cerradas y rectas, de máxima velocidad. Los autos de Fórmula 1 pueden alcanzar velocidades de hasta 235 millas por hora, y tomar curvas a más de 100 millas por hora. Un fin de semana de gran premio se compone de diferentes entrenamientos y sesiones de clasificación, antes de la carrera del domingo, que es a las 4 de la tarde. Y la novedad de este año, que estaban esperando muchos, es la carrera de velocidad, que va a ser una carrera corta, y va a verse el sábado, antes del gran espectáculo, que brinda a los fanáticos más motivos para animarse y otorgar puntos extra a los pilotos. En el pasado, han ido famosos, como Bad Bunny, Tom Cruise, Jeff Bezos, y Shakira. Este año va a cantar el himno Mark Antony, y bueno, se espera la presencia de muchos otros. Los boletos han fluctuado entre 450 dólares y 600 dólares, y creo que ya no hay ninguno más por vender. Bueno, es todo un fenómeno esto de la Fórmula 1 aquí en el sur de la Florida. Leo algo que me llama la atención. Según el latino barómetro, en América Latina, la población evangélica, la fe evangélica, es la que más está creciendo en Venezuela. En Venezuela, según el latino barómetro, el 48% se asume como católico, pero el 31% se asume evangélico. Y esto nos puede explicar el interés muy particular y puntual del gobierno de Maduro en capturar a la población evangélica. Entonces tenemos, por ejemplo, iniciativas como el Bono, el Buen Pastor, el plan Mi Iglesia Bien Equipada, que ofrece recursos a pastores y sus iglesias, incluyendo dinero en efectivo. ¿Cuál es la estrategia que hay detrás de esto? Vamos a consultar con un estudioso de la circunstancia política venezolana, como es el sociólogo, el profesor David Smilde, en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans. David, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, César Miguel. Muchas gracias por la llamada. ¿Qué impresión te merece esto, esta estrategia del régimen, sobre todo con esa población evangélica que está creciendo tanto en Venezuela? Mira, esto es una cosa muy común que ha existido hace tiempo, en muchos diferentes contextos, que los políticos buscan poblaciones movilizadas. Entonces, cuando ven evangélicos movilizados en iglesias, porcentajes de gente que se agrupan, entonces eso es así como que, abeja miel, ¿no? Eso es lo que atrae políticos siempre. Entonces, no debe sorprender que los evangélicos atraen atención de los candidatos. Así fue con Chávez, en el 98. Chávez fue de repente el primer político venezolano que realmente prestó atención a los evangélicos y siempre buscó extender la mano a ellos. Entonces, eso no debe sorprender. Ahora, esos datos que han causado bastante impacto en los últimos días de Latino Barómetro, la verdad es que a mí me sorprendieron cuando yo lo vi todo eso también, que no me imaginé. Y yo la verdad es que yo lo revisé, yo revisé la página de Latino Barómetro y ellos tienen todo un, en la web, tienen una cosa que tú puedes usar para analizar los datos. Y yo creo que eso está un poco sobreestimado, ¿no? Yo creo que eso es así como que un data que creció por 50% desde 2020, que estaba en 20%, pero igual uno puede decir que bueno, por lo menos un 20, 25% de los venezolanos se consideran evangélicos. Entonces, es un hecho social así muy importante. No, no, no crees, perdón, David, la interrupción, es decir, ¿no crees que sea el 31% como dice Latino Barómetro? La verdad es que yo necesitaría ver una confirmación de eso. Yo hablé con otro encuestador que me dijo que ese mismo año tenía una medición de 20%, ¿no? Entonces, lo que pasa es que Venezuela, por la crisis económica y política, la gran ola migratoria, es un lugar difícil de encuestar hoy en día, ¿no? Sí. Todos los variables de trabajo de campo han cambiado. Entonces, entonces, datos así despiertan la sospecha que de repente algo pasó con el trabajo de campo, pero habría que ver otro dato, otra encuesta, Sí, muy bien. Aparte de la observación sobre la precisión numérica, hay un elemento a considerar, y es que la Iglesia Católica ha sido asumbrada, asumida por el régimen desde los tiempos de Hugo Chávez como su gran adversaria, ¿no? Sí. Y ese elemento, ¿de qué manera entra a jugar católicos versus evangélicos políticamente hablando? Bueno, esto es desde 1997 realmente. De hecho, yo escribí un artículo sobre las elecciones de 1998, sobre cómo Chávez buscó el apoyo del grupo de evangélicos, y eso era, claro que esto era un movimiento que buscaba cambiar todas las instituciones existentes, y la sociedad venezolana, y unas instituciones más grandes y más, que más agrupaba a la gente, era la Iglesia Católica. Entonces, quería cambiar eso, buscar aliados nuevos, y bueno, durante todo el conflicto de los últimos 25 años, la Iglesia Católica ha llegado a ser como un centro, así como una referencia para la lucha opositora, la lucha contra el gobierno, entonces es natural que Maduro sigue esto, ¿no? Ahora, es importante no sobreestimar esto, porque no hay realmente casos en que un gobierno como el gobierno Maduro, a través de Dalibas, de este tipo, ha logrado movilizar la Iglesia Evangélica. Hay casos que se movilizan, por ejemplo, en Guatemala, en Brasil, pero por lo general está a punta de temas así que tienen que ver con sexo, género y valores familiares, el tema del aborto, el tema de matrimonio igualitario, el tema de derechos para LGBT, estos temas son los que a veces movilizan, los políticos pueden usar para movilizar la población evangélica, pero no solo así tan fácilmente así movilizable con este tipo de clientelismo, ¿no? Ya. David, muchas gracias por estos minutos en la mañana. Gracias a ti, César Miguel. David Smilde es profesor de sociología en la Universidad de Tulane, y es un estudioso de derecho político venezolano desde hace ya muchos años. Nos habló desde Nueva Orleans. Diez y dos minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa. Al regreso a nuestro foro en la mañana de hoy, Living Apart Together. ¿Cómo es eso de que somos pareja, pero cada quien por su lado? Ya regresamos. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. La nueva forma de hacer pareja. Tú en tu casa y yo en la mía. Living Apart Together. ¿Eso por qué? Según leo acá, el 10% de los adultos en Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, viven separados de sus parejas románticas. Gran Bretaña puede ser el país con mayor población, casi una cuarta parte de las personas definidas estadísticamente como solteras. En realidad tienen una pareja romántica, pero viven cada uno por su cuenta. Y esto también empieza a darse en la América Latina. ¿Por qué? ¿Qué tipo de pareja es esta? Ese es nuestro foro en la mañana de hoy, Living Apart Together. Contamos en Ciudad de México con la psicóloga clínica Alicia Núñez Paredes. Alicia, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias a ti y a todo tu equipo también por esta invitación. Y en la ciudad de Bogotá está el también psicólogo clínico Héctor Dunn. Héctor, buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Gracias. A ver, ¿qué es esto de Living Apart Together? ¿Por qué ahora somos una pareja, pero cada quien en su lado? Comenzamos con Alicia Núñez. Bueno, realmente yo creo que esto viene como producto de grandes cambios sociales en relación a cómo las parejas se están vinculando. O sea, durante muy buen tiempo el hombre había sido el proveedor, la mujer tenía muy poca capacidad de decisión. Luego la mujer entra al mercado de trabajo, básicamente en la Segunda Guerra Mundial, cuando el hombre se va a la guerra. Se da como un vaivén en ese sentido, hasta que por fin la mujer estudia, trabaja y todo. Y entonces ya cada uno puede construir una individualidad. O sea, un proceso en el cual la mujer tiene estudios, intereses, y el hombre también estudios, intereses, trabajo. Entonces, esto de alguna forma genera nuevas maneras de vincularse, nuevas maneras donde ya no se da esa figura tan tradicional en la cual era papá, mamá e hijo, que era en los años 50. Ahora las estructuras a nivel de las familias han cambiado muchísimo. Y sería interesante ver no solamente si son single, o sea, si son personas que forman pareja nada más, o si son personas que además han pasado por un matrimonio anterior. Sería interesante ver cómo es esa estadística, porque si son de matrimonios anteriores, o sea, que antes se han casado y se han divorciado, muy posiblemente tienen hijos, y acoplar, vamos a decir, dos familias en una, es un proceso largo y complejo. Entonces sería interesante como mirar si es solo la escogencia de gente soltera que se une, o si son gente divorciada. Sería interesante. Muy bien. Alicia Núñez en Ciudad de México. ¿Qué opina Héctor Dunn en Bogotá? Sí, bueno, Alicia toca un punto muy importante que es acerca de las estadísticas, ¿no? Yo en lo personal no las tengo, conozco y por referencia, digamos, por personas que conozco. Encuentro cierto perfil, ¿no? Bueno, primero, respecto, son personas ya de edad como de 50 años en adelante, que sí han tenido experiencias conyugales anteriores, vienen de divorcio, y también generalmente había sido en países europeos y en Norteamérica. Ahora, pero últimamente también se viene viendo el hecho de que ciertas parejas que están casadas, e incluso con hijos, frente a alguna crisis llega el punto en que se plantea la posibilidad de no romper la relación afectiva, pero redimensionar la manera en cómo viven. Claro, probablemente mucho de esto comienza en un punto que es realmente complejo de la vida en pareja, ¿ok? Que es el acoplar, alinear costumbres, hábitos, y que terminan siendo generadores de muchos conflictos, e incluso causa de rupturas. Ahora, ¿qué pasa? Porque me preguntan acerca de mi opinión, y yo veo en esto dos extremos, ¿ok? O como una dualidad. Porque de un lado pudiera ser una forma inmadura de ver el amor romántico, ¿ok? Y como de idealizarlo y tratar de quedarnos solamente con el pedacito bonito del amor romántico sin comprometer los otros aspectos que son más complejos como la convivencia, ¿ok? Pero el otro lado también pudiera ser una postura más bien muy madura en la que estemos desmontando las creencias tradicionales y rígidas acerca de lo que debe ser una pareja y una familia. Y entonces, ¿por qué no mantener, digamos, el lazo afectivo y seguir siendo pareja, conservar lo romántico sin tener que convivir, aun cuando el no convivir también contrae algunas complejidades porque también hay otros compromisos. O sea, hay que revisar allí cómo es el tema de la fidelidad, del acoplamiento de horarios de trabajo o de compromisos, por ejemplo, financieros entre los dos. O sea, trae igual otras complejidades. Pero al final pienso que se trata de una decisión personal consciente que cada quien toma tratando de equilibrar lo mejor, de negociar entre ellos de la manera posible este balance entre éxito y felicidad, ¿no? Creo que por ahí va un poco la cosa. Hablaba Héctor Dunn en Bogotá. Mencionó Héctor el tema de la fidelidad. Si cada quien vive en su casa, ¿hay un compromiso de fidelidad entre ellos o hay libertades? ¿Cuál es el patrón en este caso? Le pregunto a Alicia en Ciudad de México. Pues claro, eso depende, como dice Héctor, de la decisión de la pareja. Porque en la actualidad hay una gran variedad también de opciones, vamos a decir, en cuanto a si es pareja abierta o no es pareja abierta. O sea, ahorita hay hasta gente que ni siquiera se plantea tener pareja. Y se ve como un modelo válido. Entonces, tanto si se conserva la fidelidad como si no se conserva, es una elección de la pareja. Digamos que en términos generales, en términos generales todavía sigue siendo la exclusividad como un valor importante en las relaciones. Todavía. Entonces, por supuesto que existe poliamor y todas estas cosas que se plantean en unos nuevos modelos. Pero digamos que en términos generales todavía la monogamia sigue siendo, digamos que una elección de las más frecuentes en las relaciones. Y yo creo que viviendo separados igual se puede mantener este compromiso. Pero me parece súper interesante la visión que Héctor nos acaba de dar, tanto de la posibilidad de que sean personas evitativas, o sea, que no quieran entrar al ruedo de una relación donde vas a integrar luces y sombras al convivir, porque la convivencia implica ceder partes de ti y el otro también cede partes de él. Entonces, es como entrar en un proceso de negociación más profundo y una posibilidad de mayores conflictos. Las relaciones a distancia no necesariamente estamos hablando de living apart together, sino relaciones más bien donde una está en una ciudad y otra está en otra, suelen ser relaciones que requieren el doble de esfuerzo para sostener el vínculo amoroso. Entonces, en este caso... Y hay más idealización, pero hay más esfuerzo. Sí, pero aquí creo que estamos hablando, digamos, de la misma ciudad. Es una decisión... Pueden ser hasta vecinos, ¿verdad? Pueden vivir hasta en el mismo edificio, pero cada quien en su apartamento, por ejemplo. Ahora pregunto, esto tiene... Decía Héctor que esto ocurre con parejas ya maduras, porque si hubiese la pretensión de tener hijos, a juro tienen que vivir juntos, ¿no? Bueno, es que decía Alicia que los modelos de familia han venido cambiando mucho, ¿no? Y claro, tendríamos desde el extremo de la pareja que se divorcia y que tiene que vivir el resto de su vida compartiendo a los hijos en este eterno va y ven, que va y viene, perdón. Y entramos aquí un poquito más bien como en el mundo de la elucubración, porque yo no los conozco, pero no ponemos en duda que alguna pareja joven con pocos años de matrimonio y a lo mejor con hijos lleguen a tomar esta opción. Y yo creo que no sería muy distinto que ciertas negociaciones que se dan en las parejas divorciadas, salvo que como no hay divorcio, probablemente sea más fácil compartir espacios, porque al final, qué sé yo, la Navidad, las vacaciones, la podrán pasar juntos, ¿ok? Pero igual las responsabilidades financieras respecto a la educación, a la salud, la alimentación, por supuesto tiene que estar equilibrado o por lo menos negociado, ¿no? Igual, por ejemplo, el tema de, sobre todo, el cuidado diario, creo que es un punto bien delicado, respecto a cómo, bueno, ok, esta semana, quién se encarga de las tareas, quién se encarga de buscarlo y llevarlo, ¿ok? Pero es complejo, es complejo. O sea, pareciera, cuando uno lo presenta, pareciera como que fuera un mundo de fantasía, pero no, o sea, es una opción que también tiene muchas complejidades. Claro. Y esto, te pregunto, Alicia, ¿vale para parejas heterosexuales como sexuales o solo se dan casos heterosexuales? Se dan en todos los casos, tanto en personas heterosexuales, bisexuales, homosexuales. Se dan en toda la gran cama de orientación sexual. Entonces, es importante como destacar que no proviene simplemente por una orientación, sino que es un estilo de vida, ¿no? Así como es un estilo de vida, las parejas que deciden no tener hijos y mantenerte como pareja, eso también es una opción. Así es una opción. Esto es vivir cada uno en su casa, compartiendo la vida, pero cada uno conservando su individualidad. Ya. Por precisamente eso que hablamos, la dificultad en negociar durante el proceso de convivencia detalles mínimos, pero que pueden generar roces significativos. Ya. Bueno, les quiero agradecer mucho, pues, a ambos que nos hayan acompañado en la mañana de hoy, a Alicia Núñez Paredes, psicóloga clínica en Ciudad de México. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias a ti, señor. Y a Héctor Dunn, también psicólogo clínico en Bogotá. Gracias, Héctor. Gracias a usted. Bien, vamos ahora a una pequeña pausa. Al regreso tenemos la más reciente encuesta de Dating Corp. Según esta, el 62% de los venezolanos encuestados, 62% votaría por Edmundo González Urrutia. Apenas el 20% lo haría por Nicolás Maduro. Ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. El arte de la excelencia. Así se bautizó ese disco de Tony Bennett. Y lo que estamos escuchando es cómo hace que la música siga sonando. How do you keep the music playing? Y lo importante de este disco es que fue el primer disco en Estados Unidos que se publicó como un CD. Fue el primer CD publicado y vendido como tal en Estados Unidos. Disco compacto, ya no el long play de vinilo. Y eso ocurrió el 2 de... perdón, el 3 de mayo de 1986. Vamos ahora a Orlando donde está el amigo Jesús Seguías, presidente de Dating Corp. Jesús, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel. Saludos cordiales a todos los que nos están viendo. Este sondeo de opinión del cual ya adelanté a manera de abre boca 62% votaría por Edmundo González Urrutia versus apenas 20%, lo haría por Nicolás Maduro. Este estudio, ¿de cuándo es y de qué alcance tiene? ¿Cuáles son sus características técnicas, Jesús? Este estudio se realizó el pasado domingo, el 28 de abril, y fueron 1.200 entrevistas en hogares directamente y bajo supervisión directa. Y lo hicimos en un solo día. Tenemos equipos desplegados en todo el país, en casi todos los estados, y en un solo día lo pudimos entregar. ¿Y el margen de error en cuánto está para este estudio? Está en 2.8% de margen de error. De manera tal de que tiene alta confiabilidad. ¿Qué te dice este estudio? Tú que lo diseñaste, ¿qué te dice? ¿Qué interpretas de aquí? Bueno, yo creo que lo que hace es ratificar mucho lo que se ha venido intuyendo por un lado que a veces no hace falta ni hacer una encuesta como para saber qué es lo que puede estar ocurriendo en la calle cuando los hechos son abrumadores. Y se ratifica pues que la inmensa mayoría de los venezolanos quiere un cambio, incluyendo los del gobierno, ¿no? O sea, nadie escapa porque hemos tropezado ya con un hecho que es muy contundente y es que el país como está ya no le sirve a nadie. Hay que, ese juego hay que destrancarlo, ese juego hay que liberarlo. El país tiene que comenzar a funcionar bajo otros mecanismos, otros paradigmas y comenzar a aplicar lo que para algunos puede ser un trago amargo, pero para la mayoría es quizás lo más conveniente, lo más viable para poder avanzar y que Venezuela no quede atascada, como es, por ejemplo, la reconciliación entre todos los factores, el entendimiento y sobre todas las cosas el saber perdonar y quizás, bueno, y aplicar la justicia transicional porque esto es lo que aplica normalmente en casos parecidos a los de Venezuela donde hay un gobierno que juega muy duro, vamos a evitar los epítetos en este momento, pero un gobierno que juega duro, que actúa autocráticamente en forma evidente y que obviamente que eso plantea soluciones distintas a las tradicionales y a las clásicas. A ver, cuando hablamos de 62 a 20, estamos hablando, Jesús, de 42 puntos de diferencia. Eso es algo abrumador. Se ha dado con frecuencia en tu vasta experiencia estudiando, tomando el pulso de la opinión pública, se ha dado esto en otras oportunidades, ¿qué significa, qué implica una diferencia tan gruesa como esta? Lo que pasa es que estamos frente a un hecho que es con rotaciones históricas poco comunes, y es que el país quiere un cambio. Esto es algo parecido a lo que ocurría en el año 98 del siglo pasado cuando el país ya quería un cambio y estaban votando en contra de Acción Democrática y Copey y votaron por Hugo Chávez. Pero hoy la determinación de los venezolanos es mucho más apuntada que la que ocurría en el año 98. Esta vez hay un deseo inmenso de cambio, como dije, y por esa razón el candidato opositor, llámese como se llame, con tal demuestre que es un candidato unitario, que es un candidato que tiene posibilidad de llegar y además que está rankeado en forma determinante por María Corina Machado que es quien ha tomado un liderazgo relevante en el país y una capacidad de movilización que cada día impresiona más y eso es el resultado pues del deseo de cambio básicamente. ¿Qué otros datos tienes del estudio de este estudio, Jesús? Bueno, mira, tenemos el hecho de que González Urrutia el candidato de la mesa de la unidad en el cuestionario una de las primeras preguntas era si conocían a González Urrutia y apenas el 54% ya en 10 días sabía quién era y es decir, elevó el perfil de una manera demasiado exagerada y elevada y de un 45% no lo conocía no lo conocía un posicionamiento de esta magnitud en sólo 10 días pocas veces se ve en la historia política de cualquier país o sea, eso refleja pues el ansia que tiene el venezolano de buscar soluciones de buscar alternativas distintas a las que tenemos en este momento ¿Qué otro dato? Porque me llama la atención el problema no es el nombre sino lo que representa entonces, ¿no? Evidentemente o sea, la gente no está votando realmente por González Urrutia como tal está votando en contra de un estatus en contra de un estatus que está representado en este momento por el gobierno que preside el presidente Maduro y eso sin duda alguna es un hecho político relevante más que electoral esto es un hecho político y eso es lo que el gobierno debe estar evaluando y yo creo que al lado evaluado el gobierno sabe que con una altísima participación opositora con un candidato que esté habilitado para participar indudablemente que la paliza va a ser inmensa desde el punto de vista electoral pero y esto es importante ya con la historia de 25 años de éxitos y fracasos y sabiendo que el gobierno sabe jugar no hay que confiarse en esos 60 y tanto por ciento venezolanos que hoy en un escenario polarizado no estamos hablando de la participación de otros candidatos pero que en otra lámina que no tenemos a mano los candidatos restantes llegan al 10 12 por ciento aproximadamente todos juntos de manera que hay un escenario altamente polarizado entre el presidente maduro y gonzález urrutia y y esto indica que si hay participación entonces es notorio es evidente que va a ganar la oposición venezolana el 28 de julio pero si el gobierno decide actuar como lo ha hecho otras veces si por equis circunstancias el gobierno decide inhabilitar a gonzález urrutia lo cual no es descartable no todo depende de como se estén moviendo las cosas en este momento en la mesa de negociaciones que se tienen que estar dando porque el gobierno aquí lo que está en discusión no es si gonzález urrutia gana o no gana es si el gobierno está preparado para entregar el poder en enero del próximo año eso es lo que está planteado en el fondo me llama la atención me llama la atención Jesús perdona la interrupción eso de que toda esa ristra de candidatos no llega al 10% 10-12% aproximadamente llegan y no porque sean malos malos candidatos hay candidatos allí que son excelentes más de la mitad esos candidatos son amigos míos y yo los conozco perfectamente muchos tienen amplias cualidades nobles como venezolanos que son pero no logran el impacto que ya logró María Corina por un lado y que logró ahora González Urrutia por otro y esa es la política ese es el juego y todos estos factores me imagino que deben estar analizando cuáles serán sus próximas estrategias lo que sí puedo decir que también en el estudio se demostró que la renuncia de María Corina Machado a candidatura y apoyar a González Urrutia dejó muy bien parada a María Corina Machado la mayoría la mayoría piensa que eso la enantece como líder político igual pasó con Manuel Rosales quien también salió fortalecido con la decisión que tomó que por cierto fue el quien propuso a González Urrutia como candidato unitario de la oposición interesante ese dato interesante de verdad Jesús te agradezco mucho estos minutos pues en la mañana de hoy una información por demás importantísima gracias César Miguel saludos cordiales a todos Jesús Seguías es el presidente de Dating Corp nos habló desde Orlando son las 10 y 30 minutos de la mañana las noticias de este momento en Conexión Radio y qué noticias tenemos en este momento Flor Alicia bueno César la organización reporteros sin fronteras acaba de publicar un último informe la clasificación mundial de la libertad de prensa que es un índice que cada año evalúa la situación para los periodistas en 180 países en este índice pues como conclusión de esto dicen que los periodistas latinoamericanos afrontaron el último año presiones políticas y el deterioro de las condiciones de trabajo que en México se reflejan principalmente en la hostilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador eso lo advirtió hoy el director de esta organización Artur Romeo Argentina ha sido el país que tuvo la mayor baja de la región con relación al año anterior bajó 26 posiciones y bueno y así están mencionadas algunas de los otros países básicamente la preocupación tiene que ver con la desinformación global y el efecto que esto podría tener en las próximas elecciones que se están realizando en muchos de nuestros países muchísimas gracias Flor Alicia leo este texto del estudioso chileno el filósofo Fernando Mírez a propósito de la novela El fin de la tristeza del venezolano Alberto Barrera Tisca dice Mírez la novela El fin de la tristeza puede ser leída como una novela policial con trasfondo político o como una novela política con trasfondo policial es las dos cosas a veces más una a veces más otra durante la tristeza Gabriel Medina es un ciudadano que ha decidido de manera consciente e inconsciente escapar de la realidad que lo rodea para no vivir otra realidad sino como él mismo lo reitera para vivir sin realidad no soy un héroe ni siquiera soy un hombre de acción confiesa Gabriel no me interesa luchar contra nada solo soy una persona a la que no le gusta su historia lo único que quiero es regresar a mi vida anónima y maravillosamente circunstancial es una cita de la novela de acuerdo a esas palabras escribe Mírez Gabriel ha elegido la vía del exilio interno muy usual entre quienes vivieron en los regímenes del mundo comunista y hoy bajo los gobiernos como los que imperan en Rusia, China, Irán Nicaragua, Cuba y de modo creciente en Venezuela países donde las posibilidades de el interactuar ciudadano son negadas por una premeditada política de la antipolítica leo esto en la nota está por de más interesante y esto nos sirva de abre boca para conversar pues con el autor vamos a Ciudad de México donde está Alberto Barrera Tisca Alberto muy buenos días muchísimas gracias por atendernos buenos días encantado de poder conversar nuevamente contigo y con tu audiencia la novela de entrada a mí me gustó muchísimo es una novela muy muy bien pensada pensada muy muy bien armada y mejor contada y te atrapa es como dice Mírez es una novela política con tono policial o es una novela policial con tono político este individuo Gabriel Medina quiere huir de la realidad quiere vivir sin realidad pero la realidad lo ha atrapado y termina siendo perseguido es lo que le pasa a los venezolanos te pregunto pues probablemente a una a un grupo de venezolanos la novela transcurre en Venezuela y yo creo que el personaje tiene algo que es muy legítimo en las ganas de sobrevivir ¿no? un poco tratando de escapar de esta adrenalina constante en la que hemos estado los últimos años los venezolanos ¿no? entonces él sí tiene esta idea tiene la fantasía la tentación de que puede apagar la realidad ¿no? esta idea un poco su premisa es cuanto más lejos estés de las noticias más cerca vas a estar de la felicidad un poco así ¿no? entonces tratando de vivir un poco de la información y de la desinformación ¿no? de ese caos e intenta seguir adelante con su vida y lo único que demuestra digamos un poco la historia o su historia es que no se puede escapar del presente ¿no? hay una circunstancia que es el el guiño novelístico y es que él para superar la timidez o la tristeza o ambas acude a una psiquiatra y esa psiquiatra de repente él la ve en una tienda de televisores donde hay varios monitores y ve que la han detenido la han esposado y la llaman doctora suicidio con lo cual él termina como como atormentado e involucrado a esta doctora le le crean una maraña mediática por redes sociales un supuesto influencer porque ella parece inducir al suicidio de sus pacientes y como apuntaba Leonardo Padrón luego de leer tu novela hay una alusión a un país que no está muy alejado de eso donde los venezolanos literalmente algunos en un número creciente empiezan a decidir por su vida hubo conciencia en esto de tu parte Alberto me gustaría un comentario al respecto si fíjate que son unas cifras que hay unas estadísticas que hablan del aumento del suicidio en Venezuela yo creo que hay en la novela aunque no explícitamente también está buscando otros lectores de otros países de América Latina hay para el lector venezolano unas claves que tienen mucha resonancia y una de estas puede ser esta idea también creo yo que está ligada a la desesperanza que es un tema importante hay en el juego que tiene también desde el título de la novela que es un poco el doble sentido que puede tener la palabra fin como final pero también como destino como objetivo entonces también esta idea de los régimenes totalitarios con ambiciones totalitarias que diseñan sistemas para distribuir la tristeza digamos para que la desesperanza esté todo el tiempo envuelva a los ciudadanos y se convierta casi como que en su modo de vida esta misma idea de que es mejor vivir sin realidad tiene que ver un poco con eso hay algo increíble y es cuando empieza perdón ese ritmo trepidante que vas llevando muy muy bien logrado cuando el pobre Gabriel empieza a ser perseguido empieza a tener una a padecer una suerte de paranoia no hace mucho conversaba en el mismo programa de hoy con Aquiles donde él decía en una dictadura como la de Pérez Jiménez quien no se metía en política pues podría a lo mejor llevar su vida bajo una tiranía totalitaria como la que se padece en Venezuela hoy por hoy todos son susceptibles de ser perseguidos y es lo que le ocurre a Gabriel Medina que de repente está perseguido se siente acosado por todas partes fíjate pero oye y es una cosa que además tiene ahorita una pertinencia esta nueva ley contra el fascismo que se suma a la ley del odio etcétera lo que hace suma lo que hace un poquito es este propagar ese miedo ese terror cualquier ciudadano oye por poner un tuit por filmar a alguien ¿no? por convocar a una manifestación por permitirla ¿no? puede ser inmediatamente todos somos cada vez más sospechosos ¿no? más vulnerables frente a la justicia frente al aparato represivo del estado por lo tanto más paranoico en algún momento de la novela el protagonista dice oye la paranoia te puede salvar ¿no? es decir empiezas empiezas a sentir ¿no? que también es una forma de defensa ¿no? y cuando empezaste a tramar la novela y das con ese título maravilloso el fin de la tristeza que es ambivalente porque tiene esa doble lectura que comentaste cuando empezaste a armar la novela ¿dónde querías ir Alberto? pues fíjate que con esta novela yo que soy un escritor sin muchos planes que empiezo a escribir con la esperanza de que la propia escritura me muestre qué es lo que quiero contar en este caso si tenía como un el final más o menos claro el final que está en la novela si lo tenía ¿no? y lo que fui armando fue el el camino si quería este escribir algo sobre que tuviera la doble dimensión de lo íntimo y lo policial y que pudiera manejarse como con las dos claves ¿no? en un contexto político determinado era algo así como difícil y quería quería hacer algo que ya el lector verá si se da o no que es contagiar al lector hacia el final con lo mismo que le pasa a Gabriel es decir que el lector terminara en algún momento diciendo que esto que tengo enfrente es real o no es real que es verdad de todo lo que estoy leyendo digamos y esa disyuntiva esa incertidumbre se plantea se le plantea a uno como lector y tienes ese personaje magnífico una especie como de hada madrina al principio que es la persona que él se encuentra en la calle y con la cual pues hay hay un impacto inmediato la frase incluso juegas con el párrafo varias veces en la en la lectura hay algo ahí redentor también no claro si hay una idea y también como la ilusión de que el encuentro la casualidad y el desconocido el otro desconocido puede convertirse en la salvación en una historia de amor en una posibilidad de camino y de esperanza en medio de de todo esto fíjate que una de las cosas que 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 un poco con la novela es Gabriel Medina el protagonista al principio comienza dudando de todo y creo que es un retrato un poco de esa Venezuela la que estamos a sospecha de lo que le dicen las autoridades lo que le dicen la policía de lo que le dicen los medios oficiales de la desinformación de los influencers y terminan el proceso sospechando de sí mismo dudando de que si es verdad o no lo que está percibiendo y yo creo que también eso es parte del sistema un poco como de hay una cosa como de gaslighting en el poder que hace que los ciudadanos no podamos confiar en nada de lo que tenemos alrededor exactamente Alberto eres quizá de nuestros narradores el que tiene una obra más sólida ha sido reconocida con el premio Herralde con el premio Tusquets eres ha sido traducido a cualquier cantidad de de idiomas en esa biblioteca tuya en esa bibliografía tuya que lugar ha de ocupar el fin de la tristeza pues fíjate que yo le tengo un cariño enorme pues me gusta mucho me parece que hay una apuesta creo que el primer libro donde está todo narrado en primera persona en un yo que yo no había elegido hasta ahora eso y y tiene una apuesta de este narrador por 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 creo que una prosa a veces incluso más libre que quiere este mezclar algo algunos momentos como poéticos incluso en el ritmo y sin dejar un poco este intento de narración trepidante más en clave policial ese esa apuesta me gusta mucho y es una novela la que tengo la verdad que respeto cariño al menos por ahora no además que si le 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 confieso a nuestros oyentes que el guiño ese policial hace que como se dice en inglés sea un page turner hay un momento que no no puedes parar tienes que ver que que es lo próximo que va que va a ocurrir a mí me gustó muchísimo alberto te lo confieso ya te lo te lo había dicho y creo que es una novela muy muy bien lograda hay momentos sin lugar a duda de maestría en esta en esta historia bueno ojalá que los lectores también se contagien y piensen eso ojalá el fin de la tristeza de alberto barrera tisca editado por random house muchísimas gracias por atendernos alberto un fuerte abrazo igual gracias a ti un abrazo Alberto barrera tisca desde ciudad de méxico 10 y 44 minutos de la mañana una pequeña pausa y al regreso nos ponemos a ver estrellas leo esta noticia el observatorio astronómico más alto del mundo comenzó a funcionar después de tres décadas de planificación y construcción el observatorio de atacama de la universidad de tokyo a tres millas y media sobre el nivel del mar en la cima del cerro chajnantor una montaña en el norte de chile está estudiando el universo en el espectro infrarrojo los cielos despejados y la atmósfera se casen de atacama un lugar ideal para observar las estrellas resulta que en chile hacia el norte de chile es donde más telescopios hay ¿por qué? ¿por qué chile es el lugar ideal para ver ese espacio exterior? vamos a chile vamos a la serena ¿dónde está la doctora Katy Vivas? ella es astrónoma del observatorio interamericano del cerro tololo este es otro este no es el del que yo estoy hablando el de los japoneses que acaban de inaugurar este es otro Katy muy buenos días gracias por atendernos hola sester miguel un placer saludarte Katy ¿por qué chile es el lugar ideal para estos telescopios y para ver el espacio exterior? mira es un sitio realmente privilegiado una combinación de la corriente de humboldt que va por el mar y trae digamos agua fría hacia el norte por el lado del mar combinado con la cordillera de los andes que es muy alta y de alguna manera sirve como barrera del tiempo hace que como en la mitad de esas dos cosas la atmósfera sea extremadamente estable y extremadamente clara el norte de chile además tiene uno de los desiertos más secos del mundo lo cual hace que la zona bueno es un desierto alto además en altura que para los observatorios es importante alto muy seco y muy muy despejado tenemos del orden casi 300 noches al año despejadas en algunos sitios un poquito más un poquito menos y realmente es un sitio privilegiado por esa razón muchos países alrededor del mundo se han dado cuenta que vale la pena poner telescopios acá y eso es lo que se ha venido haciendo desde hace 50 años hay muchos muchos varios de los centros más importantes astronómicos a nivel mundial están acá en Chile el observatorio donde tú estás Katy observatorio interamericano en el cerro Tololo a ver puntualmente que observan ustedes un poquito de todo este es un observatorio de Estados Unidos de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos que bueno como te digo es el observatorio nacional de Estados Unidos que tiene varias sedes una sede en Arizona otra en Hawái y en el hemisferio sur está acá en Chile acá tenemos varios telescopios y observamos un poco de todo porque los telescopios están abiertos a los astrónomos del mundo especialmente de Estados Unidos pero en realidad tenemos una política de cielos abiertos cualquier astrónomo puede postular por proyectos de observación acá entonces bueno recibimos astrónomos que vienen a observar desde cosas que están muy cerca a nosotros en el sistema solar a estrellas y llegando a las galaxias más lejanas que en el universo así que hacemos un poco de todo tenemos varios telescopios cada uno de ellos está especializado en diferentes cosas así que bueno hay una variedad de ciencia que se puede hacer con los telescopios de Cerro Tololo Katy dices vemos cosas cercanas en nuestro sistema solar pero también cosas muy lejanas en las galaxias ¿qué es lo más lejos que han llegado a observar? oh bueno galaxias que están básicamente en el borde de lo que podemos observar en el universo yo digamos trabajo en uno de los telescopios en Tololo el telescopio Víctor Blanco que tiene una cámara que se llama una cámara digital para observar se llama la cámara de energía oscura y una de las misiones de la cámara de energía oscura el nombre lo dice es tratar de averiguar qué es la energía oscura la energía oscura es algo que está haciendo que el universo se acelere cada vez se está expandiendo y no solo se está expandiendo sino cada vez se expande a velocidad más y más grande se está acelerando y bueno eso lo tiene que causar algo y no sabemos qué es es una de las grandes preguntas que tenemos en astronomía hoy en día que finalmente eso va a ser la mayor parte digamos el 96% del universo es esta energía oscura que no conocemos que no sabemos qué es y una manera de investigar qué es es estudiando la distribución de galaxias de galaxias muy muy lejanas por esa razón se construyó la cámara de energía oscura que como te digo bueno es algo muy cercano a mí porque es donde donde yo específicamente trabajo a ver en mi ignorancia cuando dices muy muy lejano podrías darme algún algún ejemplo miles de millones de años luz miles de millones de años luz y este nuevo telescopio el japonés qué ventajas puede tener aparte de ser el más alto sí mira es un reto te digo una cosa inauguraron la digamos la infraestructura el edificio el telescopio no está funcionando todavía y tengo entendido que no se espera que el telescopio en sí empiece a funcionar sino hasta el 2025 2026 le quedan unos dos años pero tiene algo muy particular que es que y por eso escogieron que estuviera tan alto porque es muy muy está 5600 metros sobre el nivel del mar es más alto que el pico Bolívar mucho más alto que el pico Bolívar entonces son condiciones muy muy difíciles pero eso hace que el cielo especialmente en el infrarrojo algo que nuestros ojos no ven son longitudes de onda un poco más rojas se pueden recibir radiación infrarroja y la radiación infrarroja usualmente es bloqueada por agua en la atmósfera a nivel del mar hay mucha agua en la atmósfera no se puede ver pero si vas muy muy alto en la montaña esos rayos infrarrojos los puedes recibir y esa justamente la especialización de este telescopio que te permite observar en el infrarrojo galaxias muy muy lejanas unas y la otra planetas que se están formando esas que son como las dos grandes metas que tiene que tiene este observatorio que está empezando ¿en nuestro sistema o más allá? planetas alrededor de otras estrellas planetas en formación alrededor de otras estrellas en nuestro sistema solar ya está todo formado no hay planetas que estén naciendo pero alrededor de otras estrellas sí solo nos queda envejecer en nuestro sistema eso lo nos queda envejecer exactamente buena manera de decirlo que interesante que apasionante esto te escucho y uno se siente pequeñito hablando contigo se siente así como Dios miles de millones de años luz Katy mil gracias por estos minutos en la mañana de hoy siempre a la orden Katy Vivas es astrónoma del observatorio interamericano del cerro Tololo allí en la serena Chile 10 y 54 las noticias de este momento en conexión radio y ya para cerrar que tenemos Floralicia una oferta bastante singular se trata de la ciudad de estado de Berlín que está dispuesta a regalar a quien quiera hacerse cargo de ella una villa usada en tiempos pasados por el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels y que está decayendo por falta de cuidados desde hace dos décadas el ministro de finanzas de la ciudad de estado alemana Stefan Ebers en el parlamento regional dijo ofrezco a cualquiera que quiera hacerse cargo del inmueble obtenerlo como regalo del land de Berlín que tal la villa fue cedida por la ciudad de Berlín de forma vitalicia a Goebbels como regalo de cumpleaños en 1936 y el ministro de propaganda nazi la usó para pasar en ella los fines de semana encontrarse con amantes y también para despachar sus actividades oficiales tras el fin de la segunda guerra mundial la villa fue usada de forma transitoria por los aliados como un hospital militar después pasó a manos de la juventud libre alemana de la antigua república democrática alemana que fundó allí un centro educativo después de la reunificación el complejo de edificios pasó a ser propiedad de la ciudad estado de Berlín que ahora la ofrece para que otra persona pues sencillamente la cuide y la guarde porque a ellos les cuesta el mantenimiento anual 250 mil euros y no están dispuestos a seguirlo pagando ya chicos y fue esta misma semana que hablábamos de la la fecha el suicidio de Goebbels su esposa luego de haber ellos asesinado a sus seis hijos si señor la villa tiene 17 hectáreas se encuentra la villa se llama Boguense y queda en una tierra de Brandenburgo Brandenburgo muy bien gracias Floralicia son las 10 y 56 minutos en conexión fue una producción de Floralicia Anzola para éxito 107.1 FM con Laura Rodríguez en la producción general Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa Jesús Carreño en edición y montaje Carlos Prato en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón